Detienen preventivamente a Vanessa N. por el feminicidio de Ariadna Fernanda Recientemente se ha informado que un juez de control decidió imponer prisión preventiva para la presunta cómplice o responsable del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz en modalidad de coautora material, por lo cual este próximo viernes será cuando se defina su situación jurídica, pero mientras por ahora tendrá que permanecer internada en el penal de Santa Marta de Caticla. Cabe destacar que Vanessa es una joven de 20 años de edad y su aprehensión se dio en Ecatepec, Estado de México, ya que las evidencias apuntan a que el deceso de Ariadna se produjo en el departamento donde se le vio por última vez lugar donde ella por supuesto que se encontraba, pues el departamento era de su pareja sentimental, Rautel N. No olvides suscribirte y regalarnos un like. No olvides suscribirte y regalarnos un like.